Mientras adoramos tu nombre, mientras oímos tu palabra, tu sanas, tu liberas, tus fortalezas, tu remuevas, tu restauras, tu confirmas tu palabra, tu afirmas a tu cuerpo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias en el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Déjenos un aplauso al Señor. Los que mueren, amados, vamos a abrir nuestras Biblias, te invito como antecierto, profeta Isaías, capítulo 66, y esta hermosa tarde, ayuda al que está a su lado que no conozca la Biblia como administrarla, los hermanos colaboradores que están allá atrás, Isaías, capítulo 66, es hermosa la palabra de Dios. ¿Te creen? Sí, la palabra de Dios es hermosa. Si usted presta atención, usted va a ser edificado. Si usted presta atención, usted va a tener conocimiento. Si usted presta atención, usted va a tener conocimiento. Porque la palabra es hermosa para bendecirnos, fortalecernos, alimentarnos, alimentarnos. ¿Está escuchando? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Isaías, Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habláis de edificar y dónde es mi lugar que tiene un reposo? A ver otra vez. Jehová dijo así, el cielo es mi trono. ¿Dónde está sentado papá? Papá Dios, ¿dónde está sentado? El cielo es mi trono. El cielo es mi trono. Un trono bastante grande. Y la tierra donde descansan mis pies. Oiga, pregúntale a quien está a su lado, ¿le vamos a edificar, le vamos a hacer un templito a Dios? Por eso él mismo dice, ¿dónde está la casa que me va a edificar? ¿Dónde está el templo? Un Dios tan poderoso que el cielo es su trono y la tierra es el lugar donde reposa sus pies. ¿En qué templo va a entrar? Dile que está a otro lado. Oiga, si solamente para lavarse las manos, luce al océano. ¿Qué le parece? Los tiburones y las ballenas juegan como animalitos ahí entre sus dedos. Y él se lava las manos en el océano. Se enjuaga las caras en el océano. Dile Señor, que no cuelgue un poco de agua para la tierra, porque nos mata a todos. Como poderoso gigante, con razón. Jeremia dice, Macel está conmigo como poderoso gigante. Dile que está a tu lado, está hablando de mi papá. Dile que está a tu lado, está hablando de mi papá Dios. Así dice. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrá identificado? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Yo las hice. ¿Por qué existen? Porque yo las hice. Dile que está a tu lado, cayó la teoría de la evolución. Cayó la teoría de Darwin. ¿Sí? Chao la evolución. Decirle que te ha hablado, chao la evolución. Decirle, aunque sos una monada, pero dime, papá me quiso, yo no salí de tu mono. ¿Está escuchando? Es sobre que el hombre salió del mono. Aquí dice lo contrario. La Biblia dice, yo hice la tierra y los montes y los valles y las praderas. Yo, que va es mi nombre. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Oiga, un Dios tan grande en poder, tan majestuoso, ya no habla de moverse por el caminito del pueblo. Cuando él camina, él se mueve entre las constelaciones de los cielos. Cuando él sacude su vestido, no cae en polvadera, caen planetas, caen constelaciones. Ese es nuestro Dios. Poderoso, terrible. La Biblia dice, toda la muchedumbre de la gente del mundo para él es como una menuda gota de agua que cae del balde. Oiga, si usted tiene un Dios tan poderoso, dígale que está a su lado, de qué pensar en pagar el agua de Dios, por favor. Por eso lo dice de esta manera. ¿Por qué os apaláis? ¿Con qué comeremos? ¿Con qué arreglaremos? ¿Qué nos vestiremos? Míra hacia los cielos. El adornó los cielos. Míra en la aurora. Míra el atardecer. Míra después de la tormenta cuando pasa el viento. Y dice la Biblia, y nos deja hermosamente despejados como un espejo limpio. Hace un calor que no soportamos y manda al aguacero y manda a los truenos que tiemblan los cristales de su casa. Y luego pasa un viento y deja todo fresco, frío. Y usted ya dice, ¡ay, qué rico! ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasa hoy? La muchacha que va muy contentita, juntando florcitas por el campo, pasa la página, y dentro de un par de años nomás, ya está con cuatro o cinco cachorritos. Y dice, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Dios hace culpa cuando quiere colar. ¡Rum! Se estiran como plantas. Y ya se casan también. Y empiezan a formar ciudades. Y empiezan a poblar. Y a poblar. Y a poblar. Y a poblar. Y llenan la tierra. Y Dios hace un petaneo nada más. Y pasan trescientos años. Y Dios dice, pero no me olvido de ellos. El hombre olvida, el hombre cambia, el hombre no entiende. Pero Dios permanece para siempre. Él nos ofrenda. ¡Aplausos, Dios! ¡Aplausos, Dios! ¡Aplausos, Dios! De lo que le estoy hablando, la Biblia dice, mi malo hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, de espíritu, y tiembla mi palabra. Un Dios tan maravillosamente poderoso, dice en el Salmo, se humilla a mirar a la tierra. Se humilla a mirar a la tierra. Un Dios tan maravillosamente poderoso, se humilla a mirar a la tierra. Y mira a los pequeñitos y observa entre la gente a los que son pobres y humildes. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque él busca a aquellos que acepten que Dios los ayude. Jesucristo andaba caminando en esta tierra y le dijeron, bueno, Señor, son pocos los que se sanan. Y él dijo, procurad entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Vino un muchacho y le preguntó al Señor, 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 Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay ninguno, solo uno que se llama a Dios. No mandamientos, ¿sabes? No maten, no roben, no dulqueles, no forniques, no robes, no codicies. El muchacho dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, que el Señor lo miró profundo en su corazón y dijo, vio que era cierto. Y entonces le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y sigue. Y le agachó la cabeza y se fue triste, porque tenía mucha riqueza. Y Jesús le miró y le observó lentamente. Y luego le dijo a los discípulos, ¿cuán difícil entrarán los ricos en el reino de mi madre? Y ellos le dijeron al Señor, todos quieren ser ricos, que eso va a ser muy difícil, entonces quién entrará. Jesús volvió a reinterpretar la palabra y se los hizo más en un lenguaje popular para que lo entendieran. Y le dijo, qué difícil es entrar a todos aquellos que confían en la riqueza. Bueno, eso dice, qué difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico confía que tiene todo su, como dicen en Estados Unidos, Medicare, y todos los asuntos de enfermería y a la medicina y a los médicos y doctores. Ellos tienen un cupo, un seguro. Está todo asegurado. Si me enfermo, ya el doctor se encarga. Si me pasa algo, ya la virtual se encarga. Y aquí se encarga aquel centro médico, y aquí que se encarga el sanatorio, que se encarga el doctor, la doctora, el paciente, se encarga. Entonces la gente que tiene mucho dinero no puede confiar en Dios, sino confía en sus riquezas. Yo no necesito a Dios. En mi riqueza, yo, yo tengo todo pago. ¿Se está escuchando? A ver, mueva su dedito y dígale, pero no todo hace el dinero. Dígale que está a su lado, tenga cuidado con ese Dios. Dígale que está a su lado, ese Dios llamado riqueza, dígale que está a su lado, que es muy miserable. Dígale que está a su lado, si tu Dios es la riqueza, dígale que está a su lado, su Dios es muy pobre. ¿Está escuchando? Le llama riqueza, pero es un Dios muy pobre. Dice que compra todo. No es cierto. Compra todo mientras tenés aliento de vida. Compra todo mientras estás respirando. Compra todo mientras te mueves y caminás. Yo me aprendí de memoria lo que está escrito. No, de serio, no te va a gustar, pero es necesario. Pero yo me aprendí de memoria de lo que está escrito en el encalado de arriba, a la puerta del hombre, en el mesenterio. El mesenterio. Y así dice, tú que cierro del placer, que se le paga la oreja, tú que cierro del placer, cierras a tu alma los ojos. Oiga bien, cierra el alma a los ojos, no quiere entender nada. Pero luego dice, conténtale todo espojo. lo que eres, lo que va a ser. Lo que eres, ¿qué eres? Lo que eres. A ver, pase el dedito arriba del mueble y saque el polvo, una mota de polvo. Y usted hace así, dice, eso soy yo en el universo. lo que eres. Dime que del otro lado no eres nada. Solamente eres porque Dios te amó y te escogió. Y tuvo compasión de ti. Y te dio un nombre. Y te conoció por tu nombre. Por eso tú eres. Ven a este sitio a aprender lo que eres y lo que has de ser. ¿Sabe lo que dice la escritura? Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Si hay algo que cada persona que muere tiene que dar gracias a Dios, es que cuando muere no se quedan torturados. ¿Está escuchando? Usted está hablando con alguien que recibió una profesión de bombero durante 11 años. Y un día me mandaron a sacar unos cadáveres con un sargento y dos bomberos más. En el hospital de clínica del doctor Manuel Quintena en el cuarto piso en el subsuelo. O sea, que para abajo del suelo había cuatro pisos y había que tomar ascensor para abajo. Pero como había corte eléctrica, corte de electricidad y hacía ya casi una semana que no había luz en el hospital. Oiga, un hospital una semana sin luz, imagínese. Entonces, la heladera de la morgue está poniendo un palillo en la nariz. El ascensor no funcionaba así que había que hacer cuatro pisos por escalera. O sea, ocho trangos de escalera. O sea, cuando bajamos el primer piso era irrespirable. Porque habían 20 cadáveres que estaban envueltos en tela de arroz arriba de unas mesas de hormigón que estaban forradas con azulejos para hacerle la autopsia. Y los pobrecitos estaban ahí como fiables olvidados. Y había 20 cuerpos. Usted entraba en un salón más grande que en este templo, mire, y había unas mesas de hormigón y nosotros nos dijeron pónganse la máscara. Pero nos dijeron pónganse la máscara y nos dijeron con el patopiso que ya ni tragar la saliva podíamos decirle que no te quieras tanto, mueres peor que perro muerto. No me mire a mí, digáselo que está a su lado. Hermanas queridas, ¿por qué la Biblia dice que no te maquilles ni te eches nada en la cara? El día que te mueres el bolrito, la cremita antiarruca, la cremita para los granitos, la cremita para tapar las ojeras, la menstruación, la cremita para tapar los poros del sudor, la cremita que se pone cuando usted se muera hace que el cuero de la cara quede como un cartón. Y lo comen de abajo y tienen que volver para abajo los musajos y dicen ¡Está duro! 20 días hacían queso 20 cadáveres y hacían como 10 días que esos cuerpos estaban ahí y entonces cuando fuimos oigan, oigan, tuvimos que sacar los ataúdes y abrir los cajones y creían que agarrando los de la pila esa de arroz soportaba el peso y los corríamos así ¡Pla! los cuerpos al suelo a una abuelita ya estaba tan podrido cuerpo que se le separó la mano por allá y a un cuerpo que se cayó en el suelo el sargento hacía una roma con los otros porque había que yo era medio no mato entonces me dice a la cuenta de tres para allá le agarró la cabeza a la cuenta de tres todo fue el peón y como yo vi con las baritas aquí vi que se sonraía yo digo ¿este va a querer que yo me quede con la cabeza en la mano? ¿oyó lo que le dije? el cuerpo se pudre y se echa a perder de tal manera entonces yo me dejaron en la cabeza le metí la mano en los gomotas porque me dijo uno, dos, tres y cuando yo le hice caso y ellos dijeron ahora yo levanté las manos y ellos quedaron quietos entonces yo agarré el cuerpo solo las manos mías que tenían guantes de goma se metieron para dentro los pulmones entre las costillas y le metí la mano pobrecito que hacía así le tocaba la columna vertebral y cuando yo agarré el guante salía un líquido que era gris no era sangre pero ese líquido gris la vida le llama sangre de muerto y así se va a convertir el océano atlántico y el océano pacífico y el mar mediterráneo y el océano índico y todos los océanos de la tierra cuando la iglesia se ha llevado al cielo Dios va a podrir las aguas de los mares y de los océanos y dice y el mar tendrá sangre tendrá agua podrida como sangre de muerto oiga eso y dice y dice nosotros no somos nada hay únicos poderosos del señor ahora esto que se corrompe esto que se pudre esto que se que se echa perder la biblia le llama de esta manera el señor es más delicado y el señor le llama corrupción cuando Moisés habla perdón cuando cuando los hechos de los apóstoles habla sobre la muerte de David dice y David murió y murió corrupción se corrompió otra vez David le decía que significa corrupción se pudrió ay pastor y luego le digo si tú vas a morir vas a quedar enterito los gusanos por eso le estaba diciendo algunos nosotros tenemos que darle gracias a Dios que cuando morimos no quedamos en el cuerpo salimos del cuerpo bueno oiga fuimos al segundo cadáver y allí aquello yo le dije dejame mirarlo y agarré una linterna más grande y empecé a mirar como yo quería había querido ser doctor yo quería mirar y tenía tajos por aquí tajos por el corazón tajos por aquí por el intestino por la autopsia y por los tajitos salían las cositas que se movían la grasa y la carne se movía así yo como tenía guante y le metía el guante el dedo adentro de la herida es que yo empecé a caminar a la boca digo que tremendo no comen hasta no dejar nada ahora ahora escuche donde está esos gusanos usted usted lo ve al pastor al alado al olor y le lee canta y salta y salta y va y va y viene y sube y baja y toma mate y muerta y se baña y come y va al baño y sale al baño y viene otra vez a comer y usted dice donde acumula todo eso aquí adentro y usted el día que se muere de donde sale el gusano es decir aquí adentro usted está viviendo con ellos ellos no se lo comen a usted mientras usted le da de comer los tiene bien entretenidos se llaman las bacterias descomponedoras vaya a un bosque tíres en el suelo y saque una capa de hoja y huela pero no huela mucho porque se queda loca porque las bacterias descomponen en las hojas transformándolas en luz abono dice la que del otro lado tú te conviertes en un abono ¿cuál era el dicho que había antes? dice bueno y si fuera yo antes que se fue para los pinos ¿por qué le dicen para los pinos? porque antes lo enterraban en el suelo ¿y quién se lo comen a usted? los pinos usted quedaba como abonos ah que difícil entenderlo pero por qué no quiere entender lo que a usted le va a pasar por qué no quiere entender lo que le pasó a la abuelita al abuelito a todos nos pasa eso la biblia nos dice ¿está escuchando? la gente no quiere entender la realidad de la vida cuando están en ese cajón unos 80 90 millones de gusanos lo cubren me encantaría un día pedir a alguien que vaya a sacar a reducir los cuerpos de alguien me encantaría ir y me digo voy pero me permite firmarlo ay no mi mamita pero déjeme filmarla ¿y para qué pastor? para enseñarle a un montón de gente que necesita ver las cosas que nunca quieren ver la gente debería ver porque es un cuerpo con 10 12 millones de gusanos arriba aquellos todos gusanos el cuerpo no se ve no se ve el cuerpo ¿saben cómo hace el ruido? y aquellos que hierve esos que hierve uno al lado del otro ellos tienen que hacer esa manera lo que no se les está permitido por eso Dios no les dio 10 de gusanos porque si no los gusanos darían como el pez porque tienen el fondo bajo el lado chico es hueso duro de gusanos ¿qué hacen ellos? limpian todo pero no se les permitió tocar los huesos ¿por qué? porque la esperanza de la resurrección ¿escuchó? Cristo iba a resucitar y la promesa de Dios es no será roto hueso suyo y los romanos cuando crucificaron a dos ladrones al lado de Cristo los ladrones estaban vivos todavía a las seis de la tarde y venían y quebraban las rodillas de uno y quebraban las rodillas del otro y las piernas las quebraban y ellos gritaban no porque estaban vivos todavía y les quebraron las piernas mas cuando dieron a Jesús muerto no le quebraron hueso porque se decía en la profecía del cordero pascual cuando Moisés salió de Egipto y le dio a ellos el cordero pascual Dios les dijo comerán el cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura mas no tocaréis ni un huesito suyo no quebraréis hueso suyo ¿cómo usted puede estar asando un asado de cordero y no quebrar ni un huesito al cordero luego Jesús estaba predicando entre los judíos y le dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo y salía el abono diciendo este está loco ¿cómo nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? y los discípulos mismos le dijeron Señor dura esta palabra ¿qué la puede soportar? Jesús le miró sonriendo le dijo mis palabras son espíritus son verdad son espíritus y son vida el espíritu es el que vivifica y dejó un mensaje detrás de eso la carne para nada aprovecha ¿ya hay que te aplaudir la va a tener? tanta carne tanta carne tanta carne parece que la carne es el ídolo más grande que nosotros tenemos adoramos nuestra carne le obedecemos nuestra carne le damos de comer el exceso en nuestra carne le compramos toda la carne nada pastor yo lo veo y digo ay que bien que bien que está que tremendo señor señor a mí se me salen los dedos por abajo el zapato tanto para la carne tanto para la carne y para el señor cuando y el señor dijo la carne para nada aprovecha el espíritu es el que da vida el espíritu es el que vivifica y Dios a nosotros con esta palabra lo que quiere es que levantemos nuestros ojos andamos como mola mirando siempre para abajo parece que tenemos un yugo demasiado pesado siempre para abajo que tremendo que tremendo y hasta la vida que tremendo y por eso Dios dice pueblo de una cerviz ¿cuál es una cerviz? esta las cervizales ¿y qué es lo que dice Dios? mire para arriba un poquito contempla la gloria de tu Dios mira las estrellas mira los cielos mira el sol mira la luna mira los astros todo lo hizo mi mano ¿cuál es tu problema? ¿de qué te preocupa? ¿por qué te apana? y andamos por la cabeza parece que tenemos un yugo en la cabeza mira que está tu lado por favor ¿quién te lo puso ese yugo? aplíquenle salcó si se duerme el que está a su lado en la quinta costilla y le oiga la casa de mi padre no se rompa ¿está escuchando? sí mi mano hizo con estas cosas y así con estas cosas fueron dice que va pero mirale que es pobre y humilde el espíritu y quien me da mi palabra quiero que preste mucha atención a lo que va a ir ahora el que sacrifica a Boel es como si matara a un hombre el que sacrifica oveja como si desrollara un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo el que quema incienso como si bendijera un ídolo ¿por qué el señor se preocupa de la gente que hace este tipo de ofrenda hay gente en este momento en el mundo que sacrifican bueyes hay otros que sacrifican ovejas hay otros que hacen ofrendas esto es lo más normal que nosotros vemos las ofrendas para la yemanjá ¿no las ha visto en la playa? velas flores ¿no ha visto esas ofrendas con un trapo rojo o un mantel rojo y predomina el coloro cigarros tortas monedas bebidas y a veces usted va por allí medio escondida en un lugar medio escondido en alguna piedra en algún recoveco allí y ponen sus ofrendas a esa ofrenda está refiriendo no se está refiriendo a la ofrenda que pone en el alcoholismo sino a las ofrendas que la gente hace bebidas whisky vino torta cigarros pollo papa pororó todo eso hace en las esquinas ¿y quién las hace? los que adoran al diablo ¿pero quién ofrece un guay? los que adoran al diablo ¿quiénes son los que sacrifican ovejas? los que adoran al diablo ¿quién es el que hace ofrendas? los que adoran al diablo y luego dicen que queman incienso ¿cuántas veces usted va a una tiendita y dice salga para afuera mejor salga para afuera o lo vencen a incienso y la iglesia católica ¿qué hace? un incensuario grande así el cura está y lo mata y le hace así y le sale una madera blanca y luego ¿qué hace? escuche bien pega la vuelta y le hace una reverencia ¿a quién? al altar y llega con el incienso y luego va por todos lados y ofrece incienso ¿a quién? ¿a quién se le ofrece? está bendijiendo ídolos porque la Biblia dice que ofrece incienso es como que bendijera un ídolo ¿cuál es el ídolo de ellos? María lo tiene bien atrás oiga bien y el señor cuando vino la nación de Israel no lo recibió porque dice a su joven los hijos no lo recibieron y el señor tenía que quebrar el culto del judaín tenía que quebrar el culto y traer la gracia ¿por qué? por el culto que Dios le dio a Israel era simbólico de lo verdadero simbólico de lo verdadero simbólico de lo verdadero era simbólico ¿de qué? de el salvador del mundo que vendría Dios le dio a ellos para sacarlos de la idolatría de Egipto un punto donde fijar su fe ese punto se llamó el tabernáculo una tienda hecha con lonas sí y esa tienda hecha con lonas tenía una tienda más pequeña adentro y tenía dos caminos aquí dos entradas y cuando usted entraba aquí a este lugar llamado el tabernáculo cuando usted entraba aquí lo primero que se encontraba era por un altar donde había unas rejas había leña este altar era alto era un altar alto y aquí había mucho fuego mucho fuego y aquí había una mesa donde los sacerdotes sacrificaban los animalitos que ellos traían y la persona tenía que poner sus manos sobre el corderito y luego el sacerdote oraba y le transfería el pecado de la persona al corderito y lo descollaban al corderito y sacaban toda su sangre y luego lo abrían al corderito sacaban sus entrañas y ponían en los cuernos del altar la sangre del animal y luego ponían el animal y luego ponían las entrañas con los riñones y la grasa aquí había una fuente de agua donde el sacerdote se lavaba y luego entraba aquí al tabernáculo y aquí había un enorme pelón en el tabernáculo este es el lugar santo y este es el lugar santísimo y entraba y aquí había un candelabro un candelabro de siete brazos aquí un candelabro de siete brazos y aquí el altar del incienso y aquí estaba la mesa con los panes de la proposición todo esto era simbólico esto era la casa de Dios para Israel pero que sucede Israel estuvo cuatrocientos treinta años preso prisionero y esclavo en Egipto y aprendieron toda la costumbre de Egipto ahora Dios quiere que usted sepa que Egipto en la Biblia significa el mundo así como Israel salió de un país llamado Egipto el faraón el rey de Egipto los tenía esclavos a ellos nosotros moramos en el mundo y en el mundo también somos y éramos esclavos esclavos del pecado esclavos de los vicios esclavos del adulterio esclavos de la mentira ladrones mentirosos sinvergüenzas así éramos tú y yo y algunos de ustedes recién están empezando a cambiar aman tanto dinero que si no tienen el dinero parece que están enfermos y cuando tienen dinero se sienten bien se sienten bendecidos porque no saben tener comunión con el Espíritu de Dios ni con la palabra de Dios dependen de don dinero dependen duermen tranquilos si tienen el dinero allí pero si no tienen se enferman dicen que comeré que beberé la palabra de Dios nos enseña a ser verdadero hijo de Dios cuando Israel salió de Egipto Dios demoraba solo siete días en introducirlo en la tierra prometida una tierra que verdaderamente fluye leche y miel y nos llevó hasta la frontera de la tierra y les hizo que sacara el producto de la tierra para que vean que verdaderamente fluye leche y miel usted conoce esa historia fueron a la tierra prometida y entraron a la tierra prometida y sacaron granadas higos brevas y encontraron una planta de uva que tuvieron que cortar un racimo con un hacha de modo que pusieron un racimo de uva en un palo entre los hombros de dos personas y trajeron al hombro un racimo de uva de tan grande que era y ellos dijeron verdaderamente la tierra que Dios nos da es una tierra que fluye leche y miel pero ellos estaban en la esclavitud y no estaban preparados para ser una nación no estaban preparados para vivir sin los capataces ellos vivían solo recibiendo órdenes hay que hacer ladrillos hay que cortar la paja hay que sacar el barro los niños traen la paja las mujeres cortan la paja y los hombres pisan el barro y otros están en los órdenes de ladrillo ellos recibían órdenes y sabían como autómatas dirigirse por la orden del capatá no sabían no estaban organizados para ser una nación y Dios comprendió eso y entonces los sacó de Egipto les mostró la tierra prometida y luego los hizo ir por el desierto por 40 años donde Dios hablaría con eso y les sacaría de la mente las costumbres de Egipto uno les sacaría de la mente les sacaría los ídolos de Egipto dos les sacaría de la mente las costumbres que tenían en el alma una de las leyes primeras que Dios les enseñó en el desierto es no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios cuando Cristo Jesús vino a la tierra y fue bautizado con 30 años por el bautista en el río Jordán el espíritu lo llevó al desierto y así en el desierto el diablo lo tentó y una de las primeras tentaciones a Cristo fue lo que padeció el pueblo de Israel en el desierto el pueblo tuvo hambre y quiso volver a Egipto donde había pescado pepino cebollas ajos melones porque ellos tenían su huerta los días de descanso plantaban su huerta y Satanás lo tomó a Jesús después que terminó su ayuno de 40 días y 40 noches y le dijo si eres el hijo de Dios diga esas piedras y conviertan en un pan Jesús le miró a Satanás y empezaba la respuesta vete de mi Satanás porque no solo de pan vivirá el hombre lo mismo que Dios le habló al pueblo a él en el desierto Jesús estaba establecido como hijo de Dios se sometió a la palabra de Dios lo mismo que el pueblo de Dios no solo de pan vivirá el hombre y Dios le enseñó a la nación de Israel ustedes vieron en Egipto como duraban al río Nilo como duraban la lana como duraban el sol como duraban la muerte como duraban la tormenta como duraban todas esas cosas de las fuerzas de la naturaleza que de hecho hay lo que la Biblia le llama el ejército del cielo principados potestades gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes y se mueven allí lo que Dios le llama el ejército del cielo los signos del zodíaco todo lo que se mueve ahí afuera lo esotérico en la magia en la adivinación en el control mental viene de los tiempos de Egipto y Egipto y Egipto le enseñó a la nación de Israel esos 400 años que fueron esclavos allí le enseñó esa magia le enseñó esa adoración le enseñó esos ídolos por eso cuando Dios sacó a su pueblo castigó a cada uno de esos dioses que ellos adoraban para apagar el poder de esos dioses frente a su pueblo de Israel y Dios en su palabra sabe que hay naciones que adoran el toro como en la India en la India las vacas caminan tranquilos en las calles la gente se muere de hambre pero ellos no toman leche de vaca y si la vaca entra en el supermercado y se come las cebollas o se come los ajos o se come las lechugas sale el señor del supermercado y le hace reverencia a la vaca será la tía Juliana que cuando murió entró en la vaca y me vino a visitar creo que es una gran bendición que la tía Juliana me venga a visitar como la lechuga nomás y la vaca va caminando por las calles de Nueva Delhi India y los taximetristas paran y le hacen la reverencia a la vaca no ellos no matarían jamás la vaca ¿estás escuchando? y hay muchas regiones en el mundo como la Biblia es universal y la palabra de Dios para todas las naciones Dios dejó establecido que es una maldición delante de Dios después que le envió el sacrificio perfecto por nuestros pecados a la China y a la India y al África a los de Australia a los de Filipinas a los rusos a los griegos a los turcos a los hebreos a los italianos y españoles a los marroquíes a los de Sudáfrica a los de Finlandia a los de América a los mexicanos a los argentinos y brasileños y también a los uruguayos Dios le dejó establecido que él envió a su hijo Jesús para limpiar sus pecados y perdonarlos y volverlos de las tinieblas a la luz volverlos del dolor y la miseria a una vida de paz y de felicidad y una vida próspera observe que cuando el evangelio va a algún lugar del mundo trae prosperidad en solamente 20-30 años la nación comienza a cambiar cuando su pueblo comienza a leer la Biblia y a buscar a Dios viene bendición la bendición está la presencia de Dios está pero si el pueblo no los deja descansar en tus corazones la bendición de Dios no puede fluir usted puede ser una persona muy adinerada usted puede tener dinero dólares oro plata petróleo pero usted es un miserable si no tiene a Cristo usted es un miserable la palabra de Dios dice a la última generación en el libro de Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la odisea la palabra la odisea significa juicio a las naciones y el Señor le habla a esta última generación y le dice Dios yo conozco tu pensamiento y esta generación le dice así sé cuáles son mis pensamientos porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa es lo que estoy diciendo la gente dice que no tiene necesidad de nada la gente tiene mucho dinero y sin embargo dicen yo con mi dinero compro todo yo no necesito a tu Dios y Dios le dice pero no sabes que tú eres un pobre no solo soy pobre nadie que tiene 780 mil dólares en el banco no es pobre pastor no yo no soy pobre yo tengo 780 mil dólares en el banco muy bien y Dios dice eres desnudo yo no estoy desnudo pastor mire yo voy a Francia a comprar mi ropa y Dios te va a fumar a usted y Dios dice eres un desventurado pobre ciego y desnudo y como eres pobre compra mi oro no yo tengo mi oro en el banco pero el oro se pudre y el oro mío es repitado en fuego y se llama fe y usted dice yo quiero esa fe y dice pues te la doy y Dios dice que bueno que eres Dios y Dios dice bueno ve a la iglesia y ahí hay oro si el mejor si ese oro que se llama fe y mire dice che pastor ya que quiero 1500 pesos de ese oro llamado fe bueno muy bien esa fe esa fe se va adquiriendo de a poquito y cuando empiezan las pruebas dice pastor no sé qué me pasa y no querías oro si pues ahí se empieza a fraguar el oro ah no pero para poquito pastor el oro comienza a formarse la fe comienza a formarse con las pruebas y claro porque es el camino angosto tú estabas en el camino ancho ahora Dios te manda a tomar el camino angosto y dice pastor y bueno explícame un poquito y como que se forma esa fe dice toma ven aquí Josué va a esa cruz de ahí atrás y le trae una cruz grandota y dice mira carga esta cruz pastor usted me está tomando pero no 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 Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígan y la gente me dice povertito pastor Jesús no murió en la cruz sí pues está y no murió por todo sí murió por todo entonces yo para qué quiero una cruz para morirte tú también y la gente lo entiende cuando usted acepta a Cristo y Dios le da un desafío deja los ídolos deja el incienso deja las déjales vírgenes deja el rosario deja los encapularios deja la vela deja la de campita y todavía le dice mujer eres mayor de 60 años no puede tener novio aunque esté viudo ay pastor y yo que me estiré un poco la cara y usted va a su espejo así dice dice mira dice y yo me gasté 18 mil dólares para estirarme un poco la piel mira me saqué 30 años de encima para que este pastor me diga ahora con 60 años usted no puede tener novio pero mire mire nomás y que dice le vamos a obedecer o no y Dios dice en su palabra para decirle que está tirado eso es parte de llevar la cama o sea que te traes tu pasta por entrar en camino y le quita a tu lado esto te pasa por querer saber la verdad cuando conoces la verdad y Dios te muestra la verdad Dios te dice yo soy tu Dios no tendrá dioses ajenos delante de mí no yo no tengo dioses el pastor me dijo que la virgencita la tiré la tiré y me miras con un ojo y dice hay otro Dios ¿cuál? tu espejo ¿para qué pastor? tú te miras mucho en el espejo y las patitas de gaso y aquí la patita de pollo y que le invita para acá y que le invita para allá ay señor con razón le dicen rubia me grasa se me está yendo y le está apareciendo el pelo nuevo que aparece y dice ay que el pastor dice que eso no me tengo que pintar no eso lo digo fue Dios que dijo que te quieres genuina en el cielo no hay fábrica de pintura para los pelos no hay ferretería si no el señor te diría mandarle a los ángeles con los brachis procede a la normal en el cielo no hay ruleros y el señor dice pero que les doy unos rulos naturales y se empiezan a planchar el pelo y mira que duro que les queda parecen al hambre y el señor mira Estados Unidos mira para África y dice estampar la presa están de gritar porque yo le di un pelo moteado hermoso que parecen unas unas hondas allí y sin embargo se los planchan a los pelos ahora tienen plancha para plancharse el pelo y los que le di el pelo lacio ya empiezan a envolverse los que ya ponen pecador porque el que tiene pelo lacio lo quiere con rulos y el que lo tiene con rulos naturales lo quiere lacio que la gente entiende a ustedes que tiene una suña preciosa no ahora la quiere larga como un gato hulias artificiales pestañas artificiales y como no está contenta con el pelo ahora dice ay que el pelo no me quiero parecer otra y entonces se ponen las extensiones buscan pelo de huertos y se ponen extensiones murió la doña sin contar el pelo y Dios y Dios dice no estoy de agrado con este pueblo dice que me conocen pero están en su corazón yo los saqué de Egipto rumbo a la tierra prometida pero están viviendo como que estuvieran en Egipto todavía en el desierto pasaron y no aprendieron las lecciones y Dios los puso en el desierto para aprender lecciones antes de entrar en la tierra prometida y nosotros salimos de ese Egipto llamado mundo y vamos rumbo a la tierra de Canaán y Dios nos está enseñando en este desierto que es nuestra vida Dios nos está enseñando que para tomar la tierra prometida hay que prepararse antes dile que de un lado nadie llega a Canaán sin antes pasar por el desierto y no le dio un solo desierto le dio como cinco eso está hermoso mire para hacer un mapa grande y observar como cinco tipos de desiertos el desierto de Sitín el desierto de Reb el desierto de Sinaí el desierto de acá el desierto de allá y en cada desierto tiene su significado son etapas de nuestra vida me encanta cuando llegaron al desierto de Sín donde había doce palmeras y setenta puentes de apas llegaron a Elim Elim el desierto de Elim yo digo hay desiertos que son placenteros donde había doce palmeras número perfecto las doce príncipes de Israel y setenta una generación setenta setenta palmeras y doce fuentes de agua hay desiertos que son hermosos pero hay otro desierto que el pueblo murmuló en el desierto y se cansó y aparecieron serpientes ardientes que los mordían y moría la gente picada por la culembra y dice profator tanta serpiente que es esto culembra por todos lados donde nos mueve la culembra abajo la tienda en los arros aparecen por todos lados la culembra y Moisés fue a orar y Dios le dijo hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta y cualquiera que sea mordido por la serpiente imagínense habían dos millones de hebreos ahí en el desierto dos millones de personas pobre Moisés imagínense que todos los días vengan mil dos mil tres mil mordidos por la culembra se puede imaginar de aquí hasta allá hasta los velitos de esta ciudad todos y toda esa gente que viene y estos son todos mordidos por la culembra y estos son todos pleitos de pareja y todos estos son todos pleitos de pastores que la oveja que la cabra que la vaca que el buey que el toro que aquel lo mordió que aquel la ponió que aquel le robó la lana que aquel no le pagó la lana que aquel le empezó los cabrita y eso se lo devolvió y estos otros y entonces el otro tipo de problema y Moisés tenía un problema todos los santos en el desierto y el pueblo tenía que madurar que aprender entonces Dios nos llevó al monte de Sinaí y le dio una ley bendita ley le dio la palabra de Dios y Dios lo curó con esa palabra y le dijo primer mandamiento no tendrá Dios es ajeno delante de mí y ellos cuando escucharon la voz de Dios tronante del monte Sinaí y Dios escribiendo en la tabla de piedra con su dedo y ellos recordaban el río Nilo recordaban el Dios de la fertilidad el Dios de la cosecha y eso realmente cuando salieron de Egipto trajeron sus hijos ¿escuchó? trajeron su idolatría cuando Moisés subió al monte de Sinaí que el hermano de Moisés Aarón le pidió al pueblo todas las cositas de oro que tuvieran las derritieron y ¿qué se hicieron? un becerro un toro y lo adoraron ¿pero por qué? ¿de dónde salió solamente de ellos? porque lo hacían en Egipto el Dios más poderoso de Egipto un toro un becerro traigándolo con nosotros para que nos ayuden porque ellos oían hablar del Dios de Abraham del Dios de Isaac del Dios de Jacob pero no lo conocían entonces Dios le dijo a Moisés eso ahora me conocerás Moisés yo descenderé sobre la cumbre del monte de Sinaí en una nube espesa y hablaré cara a cara con el pueblo y mientras Dios descendió en una nube espesa la nube se transformó en fuego y relámpagos tremendos relámpagos que hacía que parecía verdadero fuego porque si yo le digo que era fuego usted no cree pero si me digo que era fuego usted cree dice ah un relámpago yo lo vi yo conozco los relámpagos yo me acuerdo cuando yo tenía que venir al trabajo me se quitaba la choda y de noche ay los relámpagos que alufraban todo y como usted lo ve entonces lo cree pero si le dicen que era fuego no, no, no era fuego era relámpago nube y fuego no puede ser pero nube y relámpagos yo lo comprendo dice la que dice claro ¿te das cuenta como tu mente? no te abres a la fe crees lo que entiendes y lo que no entiendes te niegas a creer no dentro tuyo mira que dice claro casi somos y Dios sabe que somos así y va tratando con nosotros lentamente hasta que no van pasando cosas y nos van pasando cosas solo un milagro de Dios hará que pase 20 años en el Evangelio y estés en el Evangelio porque el diablo te va a poner tantas trampas para sacarte de la presencia de Dios tantas trampas te va a poner para que no creas en el Señor el diablo te va a poner tantas trampas tantas desilusiones en el camino te va a poner tanta gente que te dañe tanta gente que te traicione tanta gente que te llena y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y dentro de tu hogar y fuera de tu hogar son los desiertos donde se moldea tu alma y Dios permite si vas a vivir por su palabra o por tus emociones si vas a vivir por tu palabra o por tu dinero si vas a vivir por su palabra o vas a vivir por tu propia fuerza Dios te tiene que probar Dios no entrará a nadie en el reino eterno de su santo Dios de su santo padre de su santo hijo Jesús no entrará a nadie en el reino de su santo padre celestial sin antes prepararnos si tú quieres que Dios te prepare Dios te preparará todas las cosas que te acontecen son pruebas y esas pruebas son para corregirte para asunarte para enseñarte cuando Dios les hizo pasar al desierto viene Dios maná ¿sabe lo que era el maná? usted ha comido lo más de una vez en su vida algo que es muy parecido al maná nos salga diciendo ah el pastor dijo que es el maná yo lo dije dije que es parecido es parecido al maná pero no es maná ¿está escuchando? porque el maná no se cosecha aquí en la tierra el maná no existe en la tierra Dios no dejó en ninguna nación del mundo semilla de maná no existe el maná el maná es pan del cielo trigo de nobles trigo de ángeles la Biblia dice Dios le puso mesa en el desierto y pan del cielo comió el hombre el maná pero lo más parecido al maná acá en la tierra es el pororó cuando el maíz usted lo hace pero pororó sin azúcar y sin sal así el miranito es blanco y es con un sabor agradable ¿escuchó? eso es el maná el maná es muy parecido ahora imagínese que usted tiene que comer ese tipo de pan por 40 años uno lo lee y dice que el pueblo más mal agradecido y ellos decían tenemos fastidio de este pan tan liviano ellos quisieron ir hacia el futuro y meter una galleta cuadrada esa grandota con grasa sacaron pan francés con la cascarita y crocante comerlo y ellos tenían que comer ese maná y por qué Dios le dio el maná eso tan livianito y tan que tenía que comer la cantidad porque ahí van todas las proteínas todos los aminoácidos todos los hierro calcio fósforo para ese pueblo estar sustentado en el desierto con la fuerza para pagar sus hijos para multiplicarse con mi hermaná ¿está escuchando? y la Biblia dice que algunas mujeres lo molían en el mortero otros lo hacían tortillas lo metrían con leche y con huevito de animal y Dios le dio el maná para la escritura dice que te sostuvo Dios con maná para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el nombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios para que tú cuando tengas necesidad sepas decir Dios me va a proveer Dios me va a proveer que lo va a shire el nombre de Dios que significa el Dios que provee cuando Abraham Dios lo probó por 25 años haciéndolo esperar lo llamó con 75 años lo hizo esperar 25 años y cuando tenía 100 años recién le dio un hijo cuando el niño ya tenía como 13 14 años Dios lo llama Abraham y le dice Abraham sí señor toma tu hijo mire como Dios conoce tu hijo tu único y a quien amas y ofrécemelo un sacrificio en la tierra que yo tenía y lo tuvo caminando tres días y tres noches y lo sacó de la tierra de la tierra donde él estaba y lo llevó hasta Oreb el monte de Dios el monte Oreb donde está hoy en día ¿sabe lo que hay en el monte Oreb hoy en día año 2015? es donde van a construir el tercer templo de Salomón en Israel está el monte Oreb llamado monte de Sion el monte Moria y luego está el monte de los Olivos tres y los tres están uno en frente del mundo así en la tierra de Israel y lo llevó hacia el monte Moria lo sacó de un lugar que llevó al monte Moria y le mostró y allí en el monte Moria él hizo un altar puso la leña y puso al hijo y cuando iba a matar verdaderamente al hijo le habló el ángel del Señor del cielo y le dijo Abraham no mates al niño porque ya sé que tienes a Dios o sea que Abraham estaba decidido a cumplir con Dios y a entregarle entonces cuando iba a matar al niño entonces cuando Abraham sacó al niño a sus espaldas había un arbusto y había un carnero trabado por sus cuernos en el arbusto dígame porque cuando Abraham subió al monte y juntó las piedras de aquí y de allá y de allá para formar el altar porque no vio el carnero que estaba trabado por sus cuernos y a más un carnero que está trabado en el medio de la soledad cuando ve un alma humana lo primero que hace es clamar y gritar porque quiere que no vibren y tiene hambre y quiere comer y quiere beber y entonces el carnero dice Abraham no 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 ven 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 sacame de aquí no Abraham no vio el carnero hasta que levantó el puñal para matar al muchacho y cuando Dios le dijo no lo hagas Abraham porque ya sé que temes a Dios ay Dios dijo este sí que me este sí que es tremendo y el cielo rumpió el aplauso ¿sabe por qué el cielo rumpió el aplauso? porque el cielo dijo si Abraham dio a su hijo Dios el Padre también enviará a su hijo y el cielo empezó a alabar y a Dios con todo su corazón diciendo ¿habrá una oportunidad? si la hay Dios lo probó Dios lo probó si se puede salvar con tu amor porque si crees que Dios le dijo a Abraham le dijo de cierto te bendeciré Abraham y engrandeceré tu nombre príncipe si reyes saldrán de tus lomos si te bendeciré te bendeciré grandemente porque de ahí aleluya habrá cuña para el Mesías mi hijo amado y Dios lo iba a mandar a morir en la cruz pero Dios lo iba a mandar en la cruz porque iba a derramar su sangre y Dios miraba multitudes que no se podían contar hasta el horizonte de la tierra y Dios dice su sangre le lavará sus pecados y ellos podrán venir a mí solamente así por eso Dios dice que casa me va a ratificar si yo hice todas estas cosas el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies no es María ni Fátima ni Lourdes no es matando una oveja ni quemando incienso no es prendiendo velas es volviéndose a mi palabra conociendo mi plan que cuanto les hago es darse cuenta todo lo que hice para poder traer a mi hijo y ahora una vez que mi hijo vino y dio su vida por esta humanidad como lo menosprecian usted me dice yo no lo menosprecio lo menosprecias cuando tomas a tu hermano lo menosprecias cuando no obedece su palabra lo menosprecias al Señor mire todo lo que hay atrás de su salvación todo el trabajo que Dios ha hecho para reducir tu alma tu alma donde tu padre y tu madre te enseñaron de una vana manera de vivir pero no le eches la culpa a ellos porque Dios sabe que ellos si no tenían la palabra de Dios no podían intuirse en la palabra de Dios ellos no pueden enseñarte la palabra si no la tienen porque los que nos lleva de las tinieblas a la luz es un solo camino se llama Jesucristo los que nos lleva a nosotros de regreso a nuestro padre entiendan y comprendan esto iglesia en el antiguo testamento nadie le pudo llamar a Dios padre eso es increíble es una revelación increíble cuando lo pone a meditar dice Moisés no le pudo llamar a Dios padre Abraham Isaac Jacob Noé Adán no le pudieron llamar a Dios padre no ninguno de esos le pudo llamar a Dios padre en el antiguo testamento David no le pudo llamar a Dios padre no Isaías no le pudo llamar padre no se encuentra diablo diablo y me dice amar a Dios padre porque estábamos bajo la maldición y la condenación de algo llamado pecado y Cristo vino y se hizo maldito por nosotros el libro de Galatas dice eso él se hizo maldito porque según la ley maldito todo aquel que es colgado de un madero y él se hizo maldito delante de Dios Dios vino a su hijo y dijo él es un maldito aunque a usted no le guste esa palabra Jesús soportó esa palabra y que Dios lo vio como un maldito como un reo condenado a la muerte Jesús te ama tanto que prefirió apartarse del padre un momento y cuando él se apartó del padre el padre lo tuvo por maldito porque Dios mira su santa palabra y Dios dice maldito todo aquel que es colgado de un madero y él soportó eso por ti por eso no hay esperanza para las personas que no tienen a Dios quiero que me presten atención toda su atención si usted que escucha la madre y está viendo este video por favor entienda el buen sentido de lo que le voy a decir a muchos de ustedes le va a poner bien incómodo lo que el Espíritu Santo les quiera hablar pero aunque le ponga incómodo no significa que no sea la verdad todos nosotros tenemos personas que amamos todos nosotros tenemos familiares que amamos todos nosotros tenemos hijos esposos esposas nietos nietas gente que amamos padres y madres que amamos y que les amamos y usted puede decir delante de Dios Señor yo he orado por mi hijo he orado por mi madre he orado por mi padre he derramado muchas lágrimas por eso Señor acuérdate que son personas buenas tú vas a hacer algo para salvarles yo sé que tú vas a hacer algo para salvarlos y usted puede estar durante algunos meses o años orando con lágrimas y con un quebranto de corazón sinceramente yo quiero decirte que todo esto que haces está bien para manifestar lo que tú sientes por esa persona delante del trono de Dios pero esas personas se llegan a morir y se van a ir al infierno no pastor no se puede ir al infierno es llorado llorado pastor y Dios dice si fuera por el llanto suyo que las almas se han de salvar Dios pondría a la gente a llorar en el mundo y entonces la salvación no sería por la sangre del Hijo de Dios y usted puede llorar por la gente pero eso no salvará a la gente usted podrá decir a Dios Señor son personas buenísimas usted no sabe que buena que es mi nieta oh pastor que chica tiene unos dientes así unos ojos así y cuando se sonríe le hacen los ojuelos aquí ay pastor si la Biblia dice engañosa en la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Dios guardará su palabra y esa será exaltada no es por la hermosura no es por las lágrimas no es por lo bueno que sea Jesús le dijo al muchacho rico maestro bueno dijo el muchacho que haré para le dar la vida eterna Jesús fue al grano directo y le dijo no porque me dices maestro bueno no hay ni uno bueno sino solamente Dios usted no puede venir con ese argumento del ángel de Dios de que usted es una persona muy buena que tiene un nieto muy bueno una hija muy buena un novio muy bueno nadie se salvará por su bondad pastor esa persona es buena es buena 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 mire pastor lo que se lo digo yo o no me diga bueno como es usted yo lo voy a escuchar a ver esta persona es buena y como lo sabes pastor esta persona nadie se entera compra azúcar y compra yerba y siempre me da pastor y el día que lo tenga te manda a pasear nadie se salva por horas de lo contrario solamente la gente rica se salvaría porque entonces ellos podrían hacer horas porque tienen dinero nadie se salva por ser bueno a la derecha de Jesús había un ladrón que estaba crucificado y a la izquierda había otro ladrón uno de ellos le tomó el pelo al señor y le dijo si eres el hijo de Dios salva que caramba y salva Pedro a ti también que estoy harto de estar aquí mira ya me está molestando estaba aquí crujado y el otro y el otro le dice tú no temes a Dios tú eres pedrón era un chorro porque no estamos pagando los gustos pero él no hizo nada yo escuché en la cárcel como a la gente como salvados nadie toca a los leprosos nadie toca a los leprosos yo saldaba señor acuérdate de mí cuando él presentó a ellos Jesús le dijo en verdad te digo que hoy mismo estará conmigo dentro de ellos no hizo obras pero creyó aceptó vio en Jesús la salvación y eso es todo lo que tú tienes que hacer estoy bien seguro que si tuvieras el pie hinchado él tuviera cangrena y te dijeran en el cerro de Piriápolis o en el cerro de Mandúcan allá hay un yuyito que crece en la piedra en el mes de septiembre pero vaya en septiembre porque en octubre ya no está estoy seguro que usted esperaría el mes de septiembre todo el año para ir al cerro de Mandúcan y allá le dicen consulten este teléfono este es el hotel donde se va a quedar este es el día el hotel le sale tanto el día le sale tanto el día que le sale tanto y para conseguir el yuyito tiene que ponerse esta de bota compre esta bota lleve esto lleve esto usted dice oh es una fortuna lo que tú vas con el yuyito se acuerda la gente que venía a los aviones de México y traían agua de querétaro el agua de querétaro sana el cáncer sana todo oh si sana todo que raro que aquí en Uruguay no hayan hecho lo mismo poniendo propaganda en internet las aguas termales de salto son medicinales estarían las piscinas vacías mandarían agua de salto de las termas para todos lados y cuando se acabe las pondrían de la canicha con una piedrita de sal y dirían shemani shemani van porque la gente está idólatra que se agarra de cualquier cosa que le dicen creen cualquier cosa que le dicen y luego pone su fe en esas cosas y Dios ve a la humanidad entera mareas humanas muchedumbres de gente que van sin fe sin brújula no tienen orientación y van todas al paso del abismo y le duele en su corazón porque él creó al hombre y quiere que el hombre conozca el camino de la verdad por eso dijo conocer ahí la verdad y la verdad os hará libres la verdad no se aprende en un día ni dos toma tiempo porque tenemos que aflojar poner en remojo la cabeza la virgen está metida en los huesos no sabemos orar no da sueños bostezamos nos cansamos nuestra carne está fastidiada no quiere trabajar nuestra carne no quiere pensar no quiere leer la biblia ni meditar y estamos condenándonos a nosotros mismos en esta vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres en la costumbre que nos han dado desde niños y Dios quiere quebrar ese control que nuestra mente que está saturada de pecado y de televisión y de comidas con azúcares que nos engordan y cambian el humor de nuestro carácter y estamos enfermos por dentro artritis artrosis reumas diabetes enfermedades cardíacas pérdida de la memoria todo tipo de enfermedades por causa de nuestra vana manera de vivir no hay Dios en nuestras mentes en nuestros corazones nuestros corazones no se dirigen a Dios en el pensamiento buscándole agradándole estamos con una gran pesa aquí en nuestra cabeza mirando siempre nuestro día no caminar y nuestra vida se pone rutinaria y vamos quedando pesados y gordos porque es solamente una rutina y Dios quiere sacarnos de esa rutina tenga bien depender el aire en el río el gran problema que tiene Dios y Dios sabe tratar con eso Dios sabe tratar con esto iglesia Dios sabe tratar con este problema Dios puede tratar hay un gran problema usted puede decir muy bien lo escuché pastor hay remedio si hay remedio solamente que Dios quiere que la gente ponga un poquito de sí para ser liberados salvados sanados bendecidos Dios quiere bendecirnos Dios quiere salvarnos pero no es automático no funciona automáticamente no hay magia en esto en esto no hay magia iglesia no es nada mágico esto pero es lo que la gente quisiera que fuera por eso se desilusiona mucha gente con el evangelio no hay nada mágico pero si funciona si funciona si funciona todo solamente que toma su tiempo el problema el problema es que la gente tiene que rendirse a Dios y dedicar tiempo a Dios que es lo que la gente dice yo no tengo tiempo pues lo tendrás lo tendrás para el doctor lo tendrás para el sanatorio lo tendrás para los análisis clínicos lo tendrás lo tendrás cuando tengas que viajar a otro país a enfermarte lo tendrás te harás tiempo o te haces tiempo para Dios o de lo contrario tendrás que hacerte tiempo para gastar tu dinero en medicina hospitalaria internaciones Dios quiere sacarnos de donde estamos y donde es que estamos en un lugar que espiritualmente se llama ignorancia la herramienta más poderosa del diablo es la ignorancia ignorancia Satanás adormece las mentes y los entretiene con la tele con las computadoras con los celulares no hay tiempo para la palabra de Dios no tengo tiempo para esto dicen algunos no me puedo congregar un día te congregarás pero no en una iglesia te congregarás en un sanatorio con cáncer con diabetes como un hombre empleado del Banco República que me llamaron para orar por él y su esposa me dice pastor sabe que mi esposo no tiene sangre dice que es leche lo que tiene y le digo que quiere decir con eso sé que tiene sangre pero porque tú la comparas con la leche por la cantidad de grasa que tiene en el cuerpo no lo pueden trasladar porque se muere en el traslado y no saben qué hacer pues Dios me va a extender los años de vida solamente que Dios tiene que encontrar la forma que él crea y si él cree Dios le da la luz a los médicos y los médicos harán algo con él que le extenderá la vida para que él comience a buscar a Dios y cuando te empases salvará podrá irse tranquilo me arrimé a él y le dije yo sé que tú eres mazón el nombre de él es el apodo de él es Pinocho Pinocho yo sé que tú eres mazón si no eres si no soy ya sabes que estás a punto de irte de esta vida y no sabes a dónde vas creo que al cielo no irá porque tu señor no es Jesucristo irás a las tinieblas a la condenación estas palabras se las dije en esa naturaleza el panamericano en el CTI y ahí estaba el señor de traje y corbata y de perfume de Paco Rabán estaba desnudo con un pañal el diablo hace eso de esta manera nunca hay tiempo para Dios pero luego nos pone en una situación que nosotros no quisiéramos enfrentar y no abrimos nuestro corazón para entender porque el diablo nubla la mente y dicen ¿qué tiene que ver Dios? ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? yo no estoy enfermo en un CTI pero espiritualmente su vida es entregada a lo que causa la muerte eso dice el libro mejor y hace que el hombre aborrezca la comida suave sus besos que no se ven aparecen si estuviera cerca de un elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber y que le diga que Dios tuvo de misericordia cuando va a orar por un moribundo dígale Dios tiene misericordia de ti como Dios le quiere perdonar no me tiene que perdonar de nada en esa soberbia que te mueras pégale a ella ay no la toques dice el médico una vez fui a hablar con una persona así grave y me daba las manos de pegarle en mi corazón le digo así de verdad una vez y me contuve porque me decía eso yo no tengo nada que pedirle perdón a Dios es más no creo que existe y si para mí no existe pues no tengo que pedirle perdón a nadie pues si sales de este cuerpo tenía ganas de decirle gusano arrastrado si sales de este cuerpo te vas a encontrar con él y ahí vas a decir ay ay ahora estás ahí ahora yo quiero ahora yo creo y mira para atrás y tu cuerpo haya tirado y ahora no hay tiempo porque mientras estás en el cuerpo tienes tiempo de arrepentirte pero cuando sales del cuerpo ahora vas al juez y él dictará la sentencia y él te preguntará allá en su presencia cuando aceptaste a mi hijo Jesús señor yo era abuelo robaba alguna cosita me gustaba la otra mujer creo que quiere decir la linda no tomaba algún buquisito se tomaba todo pero dice algún buquisito el señor va al grano y le dice cuando aceptaste a mi hijo bueno señor yo no soy perfecto pero mi hijo era perfecto y yo te iba a mirar a ti a través de mi hijo mi hijo se puso delante de ti frente a mi para cubrir todos tus pecados y yo cuando te miraba a ti te miraba como un niño travieso porque veía a mi hijo morir en la cruz por tus pecados cuando aceptaste a mi hijo Jesús busca en el libro y un ángel con mucho gusto señor empieza a pasar la página como es me dice pinocho Martín Martín nació en él en el 39 Martín nació en el 39 ciudad de Tomás comenzó Rortiga hijo de María y de Julián y acá está señor 1939 Martín hijo de María y de Julián en el cielo se conoce día hora fecha mes partera lugar de nacimiento padre y madre todo de ti se conoce en el cielo y entonces el señor y el ángel corre así dice señor dilo su nombre no está en el libro el señor le empieza a mirar a decir 70 años te di en tu vida 70 años 70 años te esperé te hablé de muchas maneras y no aceptaste a mi hijo apártate de aquí yo no te conozco y le dice no 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 espérame 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 espérate de mí espérate que yo me hice esto que te explota para los aviones de la escuela acuérdate que yo me apagué acuérdate 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 al fuego lo lanzan al fuego al pozo sin fondo al abismo lo lanzarán tu vida está en las manos del señor yo hice todas estas cosas tu alma la hizo Dios por eso es bueno meditar estas cosas tú que ciego al placer cierra del alma en los ojos contempla esto de poco lo que eres y lo que has de ser y ven a este sitio al cementerio ven a este sitio a aprender del hombre su duración ¿cuánto dura una vida? cuando tiene 20 años y dice ah tengo toda una vida cuando tiene 50 años hay que cuidar la vida cuando tiene 60 dice che ¿cómo pasan los años? cuando tiene 70 dice y ya estamos de vuelta empieza a resignarse luego dice no, ya estoy pa' irme cuando tiene los 80 pero si se acuerda una grabadora pone la grabadora confía y dice oye no quería ir a la iglesia la iglesia un pibe como yo me voy toda piveta y se pone como guerreros por favor iglesia el que hizo tu alma te está llamando y te está diciendo no seas visto delante de mi presencia como los mesmos como los que tienen oídos y no oyen no seas como los sordos que ven la vida enseña la preciosa palabra de Dios dice es que no aprende de las amonestaciones de la vida la vida te enseña y te amonesta la vida misma te corrige Dios permite que la misma naturaleza de la vida humana te enseñe a saber que hay algo que nos domina como el lenguaje que la gente usa en el campo usted cree en Dios bueno solo lo vi le dice usted lo dijo porque ya saben que la respuesta es no y si usted le dice yo si ah que lo va a ver a Dios nadie le va a Dios mire si lo va a ver a Dios y no le creen pero la gente dice mire yo no sé pero yo sé que hay algo que nos domina porque esto es tremendo y en el campo cuando ven las noches y lunas tapadas de estrellas cuando ven que dentro de las ovejas dentro de las piernas de la oveja sale otro corderito cuando ven que la yegua para un caballito cuando ven que la vaca da una vaquita y de adentro de ese animal sale otro animal y se multiplican y se multiplican cuando ven al hornero con el piquito de él sacan poquito a poquito el barro y luego ven ese nido de hornero la gente de hace nada va y lo rompe pero la gente de campo jamás le tocó el nido de hornero porque saben lo que ese animalito tan noble ha trabajado y ha trabajado y ha trabajado para hacer un nido de hornero de barro porque la misma naturaleza te dice alguien lo domina porque quien dio la sabiduría al hornero y usted lo ve que cuando él hace la casita a ver él la abre para estar y siempre está para el oeste pero la cuevita derecha está para adentro donde los vientos y la lluvia no lo rompen y el barro se embudece de tal manera que no lo rompen los apaceros y luego él saca los pichones y a ese nido no vuelve más será que de otro lado los vagos los vagos se llaman torvo ese no trabaja buscar el ido abandonado será que de otro lado hasta ahí te abro a Dios por eso algunos arrancan miran los pelos con una mano y dicen ¡ay! esta hija mía mirá quien agarró el doctor Silaga este es como el tordo mi hijo dice y cholo y cholo y chavo que se viene a meter a tomar mi corazón y dice hola cuando quiera acordar me engorraza la brisa y quiero ir para el fondo no 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 este que come todo no trabaja y mira la mala que tiene 43, 44 dice chavo Dios me parece que vos mil pesos no se produce este come todo que estamos preocupados lo que es rico ahí diciendo que Dios dice que no entiende el tema él sí no entiende hasta las canas yo soportaré yo yo hice yo formé yo soportaré dice Dios yo los crié yo los alimenté yo los soportaré y él dice en su palabra hasta las canas yo mismo él en persona Dios está cuidándote soportándote alimentándote ponga la comida en su mesa por favor sirva la mesa para tu familia y ponga allí unas buenas naranjas o manzanas y díganle a los hijos hijos ¿cuánto sale esta comida? y déjenos meditar igual no va para la milanesa sale tanto la lechuga sale tanto el pan sale tanto el pan sale tanto y y comeremos esta naranja rica sale tanto así que esta comida salió 800 pesos y somos 8 100 pesos por cada uno muy bien y el receta de comida es totalmente gratis y no la dio Dios y la niña agrada la boleta con sitio y saca la boleta y dice papá Dios no nos dio 800 pesos y entonces el padre dice hija vamos a tomar en cuenta de naranja 2 kilos de naranja 60 pesos muy bien vamos a tomar un kilo de naranja 30 pesos 5 pesos de esa plata es para el almacenero que paga los impuestos y paga la luz y paga el agua 5 pesos para el hombre que lo trajo del mercado de Montevideo ya van 10 5 pesos para el hombre que está en la chacra 5 pesos para los que arrancaron la naranja ya van 20 5 pesos para los que fumigaron 5 pesos para los que podamos toda esa gente ha trabajado para que usted tenga esta fruta en la mesa por eso usted le salió 30 pesos el kilo de galletas 30 pesos le salió la naranja 25 pesos le salió un litro de leche el que la pasteuriza la leche el que la ordene la leche mientras usted está durmiendo y el trueno si una lámpara no se caminan en el barbo a buscar las vacas y las entran y las lavan y las ponen en la reñadora y sacan la leche y los tranques de frío y viene el camión bajo lluvia y se lleva la leche hasta Montevideo y la pasteurizan y la envasan y el camión la trae y usted paga 25 y dice que cara que toda la leche no entonces usted agarra y pone una vaquita en el fondo de su casa entonces podría tener una vaquita ¿verdad? si se podría agarra en la oso una tijera y váyase toda la tarde y traigase cuatro bolsas de arpillera de pasto y entonces le va a comer a la vaca ay pastoso trabajo no puedo entonces paga 25 pesos los litros de leche porque otro la está orreñando otro la lleva otro la trae otro la envasa otro la vuelve a traer y otro está ahí pagando el precio de que le roben que le vaya mal y en el negocio para que usted vaya a comprar a 25 pesos un litro de leche y esa leche es gratis usted solamente está pagando el servicio de la gente que trabajó y si no consigas una chatra y tengas su leche y tengas su manzana y tengas sus moñatos y luego cuando esté con las caderas que no pueda más y tenga que poner una faja aquí en la cadera ¿eh? y digo ¿por qué está así doblado? dice ay dijo que andaba arrancando muñata y vos sabés que me quedó así dice y con este barro dice la sanagoria con este barro no se puede traerse la sanagoria dijo dice ¿qué le pasó le pasó en el ojo? ah yo estaba rodando los manzanos dice esta manuelita también con los manzanos ¿eh? y los jabón de peras dice me cayó una cosa de no sé qué acá entonces usted anda todo calento ahí ¿qué? dice ¿qué le pasó? le faltan dos dedos dice ay mi hijo se trancó la cosa esa que gira la rastra esa dice cuando estaba cosechando el trigo me cortó dos dedos si le querés termina igual ya que te quejas de lo que sale de la harina de lo que sale de lo que sale de lo que sale de aquello si otros están trabajando para que tú lo tengas en la mesa y andas enterito y derechito y come y llueve o truena va a la heladera y saca chico acabo con una milanesa ¿qué te parece? ¿eh? y usted está fritando su milanesa y picando su verdurita y cae el azul y le dice viste que lindo no tenemos maripatía mojada dice che viejo ¿qué te parece? si te ponen una brota y dice agarrar el caballito te vas al fondo de la chaca y te traes la cebolla no me diga ahora que yo no haga un calcebolla no le gustaría ¿verdad? ah no pues no ponemos con el bosque a calabia está cara la cebolla che 90 pesos un kilo bueno vas a plantear con las sequías que hay por ahí pierde la cosecha por ahí viene una peste y se le mueren las bajas ¿cuánta gente está pasando ahí sufriendo? y usted se queja de la galleta del pan de la leche pero si eso es gracia Dios se lo da ¿cuánta gente atrevidamente dice Dios soy yo yo soy Dios que le proveo para mis hijos todos porque si yo no trabajo no como si eso dice la Biblia y el que no trabaja que no coma ¿quiere tocarle la camisa del pastor? ¿eh? ya está empapada ¿quiere tocarle aquí abajo la corbata? ya está empapada es decir es el trabajo y Dios quiere que mientras vamos por esta vida en nuestro deseo nos hablemos de paciencia y reconozcamos a Dios en todo en esta manera y digamos que honrar en el deseo usted puede hacer cuenta toda la vida me estuviste cerca a mí tú dijiste yo lo crié yo lo soportaré yo lo cuidaré y hasta las caras lo soportaré yo y usted se da cuenta que Dios ha estado con usted toda una vida y llega a los 70 80 años y usted se da cuenta diciendo Señor verdaderamente creo que es verdad el hombre planta la papa y tiene que esperar que tú se la vienes y tú la vienes porque hay mucho que necesitan el trigo el pasto para los almacen carne y leche fruta y verdura y se sustenta la vida de mucha gente de esa manera y Dios es el que se preocupa el hombre pone la semilla pero el que le da el crecimiento es Dios la ciencia lo quiere explicar todo le llaman ecosistema le dicen la cadena alimenticia que no se puede fumigar porque matan las abejas y las abejas traen la polinización y el polen hace que las flores cuajen la fruta usted cuando come una manzana tiene que decir un día una abejita traviesa entró para tomar el néctar de la flor y Dios le puso el néctar bien adentro pero a la abejita cuando la estaba diseñando en el mapa del cielo le puso unos pelitos en la patita y al polen le puso un pegamento al polen el polvito amarillo que está dentro de la flor y el ángel decía señor porque el polen va a ser pegajoso y otro decía señor porque la abejita tiene esos pelitos en la patita y otro ángel le dijo señor porque el néctar está bien adentro de la flor que el señor dice bueno ahora quiero que lo observen y viene la abejita volando y se mete adentro de la flor y dice observen como ella saca la troncita para tomar el néctar que está en el fondo de la flor muy bien señor debe ser muy dulce el néctar que rico muy bien ahora observen los pelitos de la patita tú preguntabas porque estaba el pelito en la patita de las abejas ahora observen el polen tú preguntabas porque el polen era pegajoso ahora mira señor se le pega el polen mira señor parece que se llenó de ese polvito amarillo mire cuando entra la otra flor en el mismo árbol hay una flor masculina y en el mismo árbol hay una flor femenina se llaman gametos gametos los gametos y que función cumplen los gametos mire el polen que está en la patita de la abeja se pega con el polen el polen con el polen macho y ahora se va para adentro donde está el néctar y ahí se cuaja y se cierra y todos los polen y todas las otras flores no dan lugar a que haya otra cuajada lo mismo pasa en el vientre de una mamá el hombre cuando tiene su relación sensual con la mujer expulsa dentro del útero a la mujer 50 millones de espermatozoides y uno solo es el que llega a esta S2 ese precioso premio llamado óvulo uno solo cuando entra el óvulo se pone con una espuma que mata todos los otros enfermatozoides que quieran animarse pero porque no lo mató a ese está escuchando está escuchando ¿por qué no entendés? ¿por qué no caes de rodillas por el día un Dios tan grande? un Dios que dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies majestuoso y poderoso y magnífico ¿cómo puede pensar en el óvulo de una mujer que es algo que no se vea sin prevista y sin embargo ahí está sucede en la flor sucede en los animales vida multiplicación alimentos para uno gozo y alegría para otros él pensó él diseñó esto Dios tiene un sueño Dios tiene un sueño agradable y perfecto y nadie se lo va a quitar el diablo se interpuso y destruyó la mente del hombre y él dijo yo mismo iré yo mismo arreglaré el pecado yo mismo pondré mi palabra en la mente del hombre y el hombre me entenderá y me comprenderá y los que me entiendan y me comprendan me amarán más que su propia vida al ver la grandeza de mi majestad en mis obras en mi amor en el plan perfecto para salvarnos redimirlos si esta tierra que está contaminada por el pecado todavía es perfecta todavía hay obras grandiosas todavía se suceden en cada instante asuntos de vida y de cambios y maravillas debajo de los cielos en todos los hombres que me dicen de los océanos que me dicen de los campos que me dicen de los animales que me dicen de las aves que me dicen de las ciudades con los miles y miles y miles de personas y Dios los ve a todos y siente un aroma del mundo siente un clamor del mundo siente el ruido de las aves siente el ruido de los mares siente el gozo de los animales siente la alegría de un niño el gozo de una mujer el grito de un condenado el sufrimiento de uno y Dios envía para uno y para otro bendición para unos tiempo para otros detiene a unos apresura a otros Dios está en control de todo para que entiendas la majestad de nuestro Dios ante ese Dios usted tiene que postrarse y decir oh Dios todopoderoso omnipotente altísimo soberano del cielo y de la tierra ese Dios ha permitido que a través de Jesús usted le pueda decir padre y los que reciben al Espíritu Santo bajo la presencia del Espíritu Santo le pueden decir Abba que significa papi usted dice no, no espera un momento espera un momento no puede ser no no puede ser que ese Dios tan grande tan inconmensurablemente grande me permita a mí que yo le diga papi como que si fuera un familiar espero que te quejes un poco menos a partir de hoy y pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece donde hace el tiempo el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies y él pregunta ¿dónde está la casa que me van a edificar? ¿cuál es? Salomón tuvo un poquito de sabiduría y pudo decir de aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener cuánto menos esta casa que yo voy a ser puede ser que un Dios perfecto en amor perfecto en poder perfecto en santidad perfecto en sabiduría y perfecto en conocimiento a unos humanos personas humanas tan imperfectas tan llenas de defectos pueda amarnos al punto de él decidir bajar a la tierra y dar su vida por nosotros puede ser puede pasar puede suceder algo que en la mente la gente no lo puede entender porque en este mundo solo nos enseñan que tanto tenés tanto valés y si tenés la mala suerte de nacer mujer en este mundo desgraciado te miran como un objeto y te miran el trasero a ver qué linda que está qué guapa que está si tiene pierna no tiene pierna si tiene gusto no tiene gusto porque si no de lo contrario te miran como un objeto somos así la naturaleza humana está caída y dios está buscando los que están caídos porque no iba a buscar lo que se había perdido por eso isaías dice pueblo que andaba en tinieblas luz les resplandeció nos alumbró con su palabra nos alumbró con su venida por eso sacaría dice oh qué maravilla nos ha visitado desde la altura nos ha visitado la aurora el amanecer de un nuevo día un nuevo día para la humanidad la verdad a todas las naciones la palabra de dios dios dice volveos a mí venga sabe cómo le mira dios a usted ateo incrédulo que duda que no quiere saber nada que le echa a dios la culpa de lo que han hecho sus padres o sus madres o sus hermanos que usted echa la culpa a todo el mundo de lo mal que le fue dios a ti también te mira como una persona atraviesa y te dice ven aquí no hagas que me enoje ven aquí cuando estamos en la escuela dominical donde hoy tuvimos gracias al señor jesús setenta y seis niñas y cuando a veces vienen de sus casas a las diez de la mañana nueve y media rodean la mesa para pedir un pedacito de pan con dulce hacen todo tipo de travesuras y he corregido a dos o tres colaboradores para que no los maltraten ni los reten ni los conan porque a veces son casi que insoportables pero luego que entienden el amor un abrazo un beso y a veces le dan un beso y le dan un beso con el labio y le moja la cara de un lado y le ponen los mocos de otro lado igual le dan un beso pero dentro de toda esa travesura de niños dentro de esa forma que vienen a veces colorosos que no tienen higiene se nota la inocencia se nota la gracia que todo niño tiene y no les importa no les importa como están si miran tu mano cuando le das un pedazo de pan y si también miran si le das un abrazo ellos no son sensibles al moco que tienen en la cara o al despeinado que están o una media de cada color y los championes sucios y mojados ellos no son sensibles a eso pero si son sensibles a cualquier actitud de rechazo si son sensibles cuando alguien les mira mal y ya perciben cuando ellos se están molestando quien se guía como con una florcita se cierran y quedan quietos y terminan y en la hermosura de su niñez a pesar de que se sienten molestos por algún maltrato por algún gesto por alguna mirada mal vuelven a tratar de conquistar a alguien no sé si lo hacen porque son inocentes o porque les ruge la panza de alguien pero lo hacen y Dios los mira de esa manera como niños traviesos a los hombres y a las mujeres y él dice antes que mi mano se baje antes que el tiempo de la gracia se acabe antes que la misericordia de Dios se termine venga porque yo quiero cargar con sus problemas y sus pecados yo quiero ayudarlos crea que lo primero que quiere hacer es borrar todos sus pecados porque lo que nos separa de Dios es el pecado crea en eso primero señor tú me trajiste aquí para oír tu palabra sí y cuál fue la palabra no sé habló tanto este hombre pero algo bueno él dice que Dios es grande él dice que Dios es poderoso él dice que Dios nos ama a todos que no todos somos buenos que él nos conoce pero te dijo mucho sí porque él dice que primero hay que ir conociendo a Dios para ver si de todo corazón queremos estar con ese Dios de amor o no imagínese que usted está en una cárcel y no le ve la cara al otro preso solo se arriba hasta la reja hay una pared de ladrillos usted lo puede ver para el otro lado y le habla al otro de Dios y le dice yo no creo en Dios yo mate un robo ese es mi Dios mi Dios se llama una 49 recortada después no lo sé eso a cualquier milico que se me esté yo quiero dólares y mujeres y whisky yo soy malo no me digas que malo Jesús el hombre le empieza a amar y solamente le empieza a contar los atributos el poder que tiene el amor que tiene la perdura que tiene la paciencia que tiene y luego le dice ¿cómo se va a tu Dios? no todavía no te puedo revelar su nombre pero en un día vino desde arriba y se hizo un hombre se mató en el vientre de una niña virgen y la niña quedó embarazada y cuando nació él se sujetó a un cuerpo de un bebé y a los brazos de esa virgen y soportó el Dios que creó los cielos y el universo y que creó a esa misma niña él mismo vino entre esa niña y soportó que esa niña lo mamantara lo lavara lo limpiara lo educara ¿y cómo? ¿cómo lo va a educar si él es Dios? pero él dejó toda su sabiduría y su conocimiento allá arriba hasta llegar a 30 años cuando el espíritu mismo de él iba a entrar en él ¿y qué? estuvo 30 años nublado estuvo como 30 años nublado es el tiempo del silencio de Dios y él dijo que a los hombres le había dado una palabra y entonces él mismo se comportó como un hombre él demostró a los hombres como él quería que los hombres fueran así que cuando tomó un cuerpo de hombre él tomó la palabra y empezó a estudiarla diciendo yo les voy a dar ejemplo como es que mi padre quería que ustedes fueran y estudió desde niño la palabra y aprendió la palabra por eso dice instruyan al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de este camino y él estudió y él estudió la palabra y estudió la palabra y estudió la palabra y se fue dando cuenta que la palabra hablaba de él mismo y que él tenía había nacido para morir en la cruz y que él iba a ir a la cruz porque quería obedecer a ese padre él era el padre pero hasta que no vino el Espíritu Santo no supo realmente quién él era solamente obedeció a la palabra y el padre le dijo cuando estés allá me uniré contigo y haremos la gran obra de salvar al mundo acéptelo créate su nombre es Jesús la palabra Jesús significa salvador él vino y su nombre nos revela la misión que trajo vino a salvar escuchate no vino a condenarte no vino a jugarte pero todos tus pecados él quiere que tú se los traigas y que le suelo traiga pecados inclina tu rostro por favor yo soy soy pecador nada bueno hay en mí vengo en busca de tu amor me entrego hoy a ti me entrego hoy a ti digo sí digo sí 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 digo sí 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 digo sí 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 él te está esperando con los brazos abiertos si tú tú has comprendido la palabra tan grande es Dios y a la misma vez se humilla a mirar a la tierra por cosas tan pequeñitas y aún más todavía se meten nuestros asuntos a ayudarnos tú tienes que entender que si es capaz de darnos gratuitamente todo el sustento y los alimentos que lo único que pagamos es el servicio de la gente que trabaja para que tengamos nuestro sustento tiene que darte cuenta que es un Dios muy grande el amor y que está preocupado por esta humanidad porque no lo han conocido lo han predicado mal lo han predicado torcido no han predicado su amor su preocupación por ti Dios quiere ser tu padre y él está preocupado por ti y él te dice en esta tarde dame hijo mío tu corazón dame hija mía tu corazón si tú quisieras entregarme tu corazón al Señor si has entendido que necesitas conocer a ese Dios maravilloso por favor cierra tus ojos pon tu mano en tu corazón y repite amado Dios y Padre nuestro yo te doy gracias por darme a Jesucristo tú eres Dios y enviaste a tu hijo Jesús a pagar para que yo no sufriera eternamente la condenación diste la vida en la cruz cuando merecía yo estar en esa cruz yo debía estar ahí pero tú ocupaste mi lugar tú abriste los brazos en la cruz que forma maravillosa de morir con tanto amor abriste los brazos y me estás llamando a que venga a las plantas de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos después de oír esta palabra no hago otra cosa que rendir mi corazón con sinceridad sabiendo que me cuidas que me protege y que todos los temores se van el embravecido mar de mi vida oirá la voz del capitán de mi barca diciendo calla inmunece y se hará gran bonanza en las horas tempestuosas que quieren hundir mi embarcación por eso en el nombre de Jesús yo me rindo a ti Padre yo acepto a Jesucristo perdona todos mis pecados borra todas mis maldades renuncio a toda forma de idolatría renuncio a todo lo que este mundo me dio como Dios y pondré en mi corazón tu palabra y te amaré a ti Padre nuestro que estás en los cielos y a Jesucristo el Señor quien dio su vida en la cruz en el nombre de Jesús anota mi nombre en el libro de Dios quiero ser tu hijo para siempre quiero ser tu hija para siempre amén dígale Padre gracias por darnos a Jesús y por tu palabra gracias gracias Jesús amén amén un aplauso que no te da un aplauso gracias Gracias.